Es la primera vez que nos enfrentamos tú y yo, ¿verdad? Y también será la última. Elizabeth. ¡Vamos! ¡Rápido! Pero su poder es inmenso y es muy inestable. Es tarosa nunca. Te lo perdonaré. Tengo un propósito que cumplir, incluso si eso significa que tenga que sacrificar mi vida. ¿Qué es ese capullo gigantesco? ¿No tienes ni un rasguño tras mi ataque? ¡Qué insolencia! Hicimos una promesa, ¿recuerdas? Tú y yo siempre estaríamos juntos. Hay otra forma. Devolver a Meliodas a su estado anterior. ¡Capitán! ¿Dónde estás? ¡Responde! Mataré el tiempo contigo si tienes ganas de jugar. ¡Atácame con todo lo que tengas, monstruo! ¡Mirad! Son las ruinas de un teatro celestial. Bueno, dejad que nos divirtamos aunque seamos unos carrozas. Lo que voy a mostrarte es el poder de Celdris, mi auténtico poder mágico. ¡Disfrútalo! Reconozco que tienes determinación para salvarme. Ahora observa. ¡Elisabeth! ¡Devúlvenos a Lady Elizabeth! ¡Es mía! ¡Ardez y retorceos con mi gracia! Todo el mundo se está dejando el culo por ti. Más te vale cumplir con tu promesa sin importar cómo, Meliodas. Por fin te encuentro.